El árbol que estamos viendo es el álamo blanco, cuyo nombre científico es Populus alba. Le llamamos álamo blanco porque el contraste de sus hojas es de un colorcillo blanco. Estos árboles, cuando son jóvenes, tienen el tallo más blanquecino. Como podemos ver, este ya es adulto porque le empiezan a salir unas manchas. Estos árboles tienen dos sexos, es decir, podemos encontrar el álamo blanco alrededor de las tres plazas que hay en el Parque Oriente. Esta que tenemos aquí, aquella del monumento. Además, el álamo blanco o Populus alba puede llegar a vivir muchos años y puede llegar a vivir incluso de 20 a 30 metros. El que estamos aquí es como mediano y, además, soportan bastante bien la contaminación, el frío y la sequía. Y ahora os voy a hacer una pregunta a ver si habéis estado muy atentos. Y bueno, ¿cuál es el nombre científico del álamo blanco? Os dejo un poquito para pensar y... Os dejo un poquito para pensar vẫn en un gráfico. Gracias.